Hablemos de sus inversiones. Usted trabaja duro. Y es cuidadoso al tomar decisiones que le ahorran dinero. ¿Pero está invirtiendo lo suficiente en su salud de su corazón? Al igual que sus inversiones financieras, la forma en que trata su corazón acrecienta continuamente con el tiempo. Y dado que las enfermedades del corazón son la razón número uno de muertes en los Estados Unidos, ahora más que nunca es el momento de empezar a tomar medidas saludables para el futuro de su corazón, como hacer ejercicio diariamente por 30 minutos y tomar decisiones más saludables en sus alimentos.